Ya hay nuevos mamones becarios, os vais a la universidad. Haced exactamente lo mismo. 22 Jump Street picks up with Schmidt and Janko going undercover a college. Eso lo aprendimos en el instituto. No quiero que te lesiones. No me voy a lesionar. Cuando visitamos a los universos para investigar esto, se creó que la universidad era exactamente lo que todos piensan. ¡Vamos! Los atleticos, tallos, lindos son súper populares. Son las personas a los que me relaciono, obviamente. ¡Joder! Tío, lo siento mucho. Perdona, he clavado mi bastoncillo en tu bocata. No lo cojo yo, tranquilo. Es un bocata de bastoncillo. Cuando Janko y Janko se encuentran, es como un amor a la primera vez. Hablan de un nivel que solo su inteligencia puede manejar. Y cuando Schmidt intenta entrar con los fracos, no es su escena. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Soy Rooster. I'm sharing having this bromance with Wyatt. Jonah's on the outside. And then I'm on the outside. So you think, oh, you know, Rooster and Schmidt Bond. Hola. ¿Qué pasa? ¿Llevas algo en el cuerpo? ¿Algo con tinta que pueda ver? Tú estás mal de la olla. En fin, da igual. Schmidt gets in more with a bohemian, artsy type of people. We're all like the artsy, hipster kid. You know, douchebags. ¿Qué pasa, Troncos? Somos los colegas de enfrente. Oh, eres gemelos. Melo es la mente, copión. Oh, mierda, tío. Seguimos diciendo lo mismo. Qué flipada. The Lucas Brothers are so funny and weird. They just make me laugh. Boom, boom. Hey. Hey. ¿Quieres pasar? Spoiler alert. Uno de nosotros mojó anoche. ¿Mojaste? ¿Qué te ha parecido el sexo? Por eso no bebo. Sonaba igual que a un espersor viejo que suelta el chorro por primera vez. Jillian Bell's character, Mercedes, is Maya's roommate. Estás celosa porque Maya y yo conectamos de verdad. Y yo conecto mucho con mi abuelo. She's constantly making fun of Jonah for looking old. Jillian is quite possibly the funniest person I've ever worked with. ¡Venga! ¡No! ¿Pero qué haces? ¿Qué hago? ¡Has intentado besarme! ¿Por qué coño iba a besarte? ¡No, te estás lanzando otra vez! ¡Yo no quiero besarte! Esta es la pelea más incómoda de mi vida.